El panorama político que se presenta para las elecciones generales de 2015, en diciembre de este año, pues ciertamente es diferente al de otras épocas. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor fragmentación del mapa político español. Ya no es, gana el PSOE, gana el PP, gana el PP, gana el PSOE. Ahora ya están Podemos, están Ciudadanos, etc. Ahora me parece a mí que es más precisa que nunca una voz canaria en el Congreso o en el Senado. Por supuesto, sorprendentemente, a mi juicio sorprendentemente, Nueva Canaria no hace un planteamiento canario, sino que se entrega en manos del PSOE. Me parece muy bien. Oye, cada partido es legítimo de establecer su estrategia. Pero en todo caso ya no puede decir que va a ir a un grupo con voz canaria, sino que está de anexo al Partido Socialista. Y bueno, pues hemos empezado a hablar de posibilidades electorales para ir a las elecciones generales juntos. Es un camino que tiene mucho recorrido y que ya veremos si al final lo recorremos juntos. Pero en todo caso, no sé por qué se sorprende nadie de eso sea así. La coalición canaria está integrada por partidos insulares. O nos olvidamos de los orígenes de coalición y de las isequeras, partidos insulares. ¿Por qué es tan sorprendente que un partido insular de Gran Canaria se pueda, digamos, ir a una coalición electoral? Bien, dentro del ámbito nacionalista o no, para ver y explorar si se puede concurrir a las próximas elecciones generales, ya que algunos grupos nacionalistas han optado por incluirse en fuerzas estatales, ¿no? Una decisión que yo creo que ha dejado a mucha gente perpleja, ¿no? En ese sentido, nosotros iniciaremos conversaciones. Ha habido algún contacto, pero en principio no hay nada aprobado por el partido. Debe ser el partido de Gran Canaria primero el que decida si se pueden llevar a cabo o no esas conversaciones. Una vez que el partido lo decida, pasará al ámbito nacional y de ahí, si se van a producir, se producirán.